Me da vergüenza porque estoy grabando Me da una pinche vergüenza pero me la estoy aguantando Estos están bien picositos, bien ricos Hola, hola Envidienme, miren como sufro Miren como sufro Estos camarones están bien sabrosos Caldudos y picositos Están bien pinches buenos ¿Está bien, honey? ¿Está bien? Esta noche en hechos, papi Agárrate, bebé Agárrate, cariño Voy a tener un niño Agárrate tú solo No ves que yo no quiero Agárrate a la vida Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, bebé Toño ¿Está grabando? Perdí lo que había ganado Tú lo perdiste Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero Estos camarones Levantan Se levantan un pinche de muerte Y un pinche de elefante Están bien picositos Bien, bien chavoyos ¿Cómo sufrimos, mi amor? ¿Cómo sufro? Gracias, mi amor Está bien pinche buena la comida Ay, como me lo receta al doctor Ay, estos salen reglicisísimos Mmm, yummy, yummy, my tummy Pensé que no me iba a alcanzar el escamarito Ahora sí, bebé Ahora sí, pinzale Ahora sí, vas a dormir Niña, niña vuelta Me lo estoy chingando todo Toño Es verdad Ah, qué rico Me van a escribir mis reyes No vayas a comer al bufé La comida del bufé No vayas a comer al bufé No Ahorita Ahorita Ah, qué rico Estas manitas me gustaría chuparlas Pero no tienen carnitas Ya no tienen nada Esta Ah, mira Mejor le voy a estas grandes Ay, esta tiene carnitas Rosa María Esos son Sacrilegio Que no te comas esto Mmm Así Con las manitas a lo mexicano Más pinche sabroso, sabes ¿Te acuerdas que una vez hice unos así guisaditos? Tardaron una semana en el rally ¿Y estaban vivos? Sí, vivos Yo esperando que se murieran Y nunca se murieran No, no, no La temperatura de los días, ¿no? Aguanta Es que la... Ay La temperatura del mar Así ha de ser de fría, ¿verdad? Mmm Yummy, yummy My tummy Ahí está, mira Mira papá Mira bebé Por lo que entiendan, no son de mar No son de mar Entonces Laguna Laguna ¿No viste en la vida? Mmm Ponen unas trampas como casi parecidas a las de México Y va uno en el bote y va levantándola Y la va echando Mmm Mira, esto no me lo voy a chupar Yo no chupo nada Ah, qué rico Qué pinche rico está, Toñito ¿Limoncito? Más limoncito Lechuguita Más lechuguita Yes Thank you very much Lechuguita más, lechuguita Thank you so much Y te dieron cambio Mmm Yummy, yummy Más lechuguita Mayonesa Más mayonesa Eso de la ensalada Eso de la ensalada Se les cayó la qué Se les cayó la mayonesa Así hay que ir a la coreana a comprar Pues nomás para nosotros La casa sola Tú y yo solos Solitos nos encerramos a comer esto Mientras no me corren las servilletas que estoy usando No, está bien Ajá ¿Por qué me emocionó? Yo ahorita ya viene a quitarlo ¿Me toca? Ajá ¿No es la misma chica? Ajá ¿No es la misma chica? Ajá A lo mexicanote Quiero que te sepa algo sabroso así a lo mexicano Ajá Agárrate cariño Aquí no ¿Por qué no ponen pinzas acá? Aquí no tienen A lo mejor tienen poquitas que las llevan O no se las llevan, ¿verdad? Sí Tiene como estas manitas A mi José le encanta esto Ajá 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 Mexicanote la mujer ¿Está bien pinza o bueno, mi amor? Critiquenme Envídenme Juzguenme Señálenme Pero ahorita me vale gorro Yo estoy comiendo Juzguenme Juzguenme Ay, me hacen falta las pinzas A ver si voy a ver A ver si voy a ver ¿Tú vas a agarrar? Sí ¿Tú vas a agarrar? Porque miren, nada más me falta este pedacito ya Ya no voy a agarrar más mucho colesterol Pero hay que desquitar lo que te cubrieron, amor ¿No te había agarrado a casa, Judy? Sí Puedo andar en los trámites ¿Qué dice? A los voy a llevar El vino para regalos Miren que se los iba a llevar, ¿no? No, a mí yo me voy a agarrar más a mí Te voy a decir Cuando yo la mire, le voy a decir ¡Amiga! ¡Cómo te he extrañado, amiga! Y no sé por qué últimamente te quiero, ¿no? Te quiero mucho, amiga Te extrañé ¿Cuánto le dieron de herencias? ¿Un millón en general? ¿Un millón? No Con un millón se ganan Hay casas de 200 mil dólares 300, 400 mil dólares Ya casas de un millón Ya es una residencia Y no he estrenado las blusas que me regaló Tengo que estrenarlas Pero apenas vienen los calorcitos Ya no puedo, mi mamá Just to mash Mira, me faltó este pedazo ¿Lo querés? Ya, ya, ya Eso ya es este pecado Ok I'm sorry Con excuse me Que le compartí mi comida Pero si te gustó mi video Regálame un like Si no estás suscrito Suscríbete Te Compartí Ta-ta-ta Y hasta la vista, babies Aquí deberían de tener toallitas Este Está haciendo frío, ¿eh? El muchacho viene bien abrigado Un ocho marrón Un ocho marrón Un ocho marrón Suero Un ocho marrón ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Qué te?